En noches enteras sin poder dormir Buscando razones para no perder Todo lo que pedí Nunca en la vida pude imaginar Tu fiera en el mundo tanta soledad ¿De qué me sirve llorar? Jamás ¿De qué me sirve llorar? Te he ido en el alma una vez más por ti Creí que el destino lo podía cambiar Y el tiempo se me va En tristes momentos para recordar Quien tiene la llave de nuestra amistad Hoy he vuelto a llorar Sí, por ti Jamás Estabas Hoy he vuelto a llorar Sí, por ti Tus recuerdos es mi desgracia No hago más que recordar El silencio me atormenta Necesito mucho más Mi conciencia es la culpable Pues no entiende que tu ausencia es verdadera Y mi tristeza es lo que tienes hoy día Jamás Te estás ¿De qué vencí y me lloras? De cuántas maneras para comprender Todo este tiempo que esperé vivir Y siempre junto a ti No, no Toda esperanza de poder salvar Estos seis años de sinceridad No pueden quedarse aquí No, no Jamás Estabas No pueden quedarse aquí No, no No, no No, no Buscando razones para no perder Todo lo que te di Nunca en la vida pude imaginar Que hubiera en el mundo tanta soledad ¿De qué me sirve llorar? ¿De qué? ¿De qué?